. ¡Acción! Yo pensándola, aunque sea que se baje el carro, va caminando y le roban el bolso, como dijimos primero, solo un raponazo, que la empujen mucho. Sí, me parece mejor, porque si no se ve muy tonto y no. Esto es solamente el raponazo. ¿A cuál palma? Al que queda detrás de donde salimos cuando nos van regalando. Aquí al frente. Sí, allá en el parque. Entonces, ¡vamos! Estamos súper bien de tiempo. Apenas llegamos al colegio y yo estaba preocupado porque estaba ocupado el auditorio. Pero no. Salieron temprano y empecé a traer todo lo que era utilería. Fénix, escena 3, plano 6B, toma 8. Bueno, ya terminamos la escena, solo falta organizar todo. ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! 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 ¡Mirra! Marco, jefe! Sí. Sé con quién está hablando. Está la estúpida. No, Un momentito. Va el formero, me da respeto. Ep Foremora, no me ánce Ko they to the ca... ¿No me enlace ko they to school? 위해서 su comida, como te instalas ko they to the ca... ¿Se me vuelve a hacer la voz? ¡Preocúpese por hacer su comida! ¿Carla, sigue lloviendo? Sí. ¿Y ahora qué hace el... La escena que vamos a hacer ahorita, más tarde, se haría en exterior, por lo cual nos afectaría el clima. ¿Cómo hacemos para hacer un lugar de clima? No sé. No invoco a... a ningún agüero o a algún día, no. Que pase rápido, que no llueva, por favor. Frente a la escena de mañana, que sería la... supremamente complicada, que también es en el exterior, poseeríamos problemas. Tenemos una opción para sacar eso. Es... Vamos a sacar el trabajo bien. No hay otra, ¿cierto? ¿Qué te pasa? O sea, estapa y te corre con fuerza. También tienes que ponerte fuerza. Tú no te vas a dejar a decir, llévame, no, es fuerza. En esta locación, lo que queríamos adecuar era una casa de familia. Nos encontramos con este escenario, que era una cocina, y nos pareció que estaba muy bien estructurado para hacer la escena que queríamos. Fénix, escena 5, plano 13, toma 7. ¡No me hacen la voz! Preocúpese por hacer su comida. ¿Qué pasa, idiota? ¿Se vuelve a hacer la voz? Preocúpese por hacer su comida. Yo los he estado observando en lo que hemos hecho el día de hoy y creo que todos, todos hemos asumido el papel que nos corresponde. En esta escena, se nos complicó la cosa por la luz, principalmente que todo. Estamos muy preocupados por el trabajo, y entonces eso nos va a fortalecer mucho. Está bien, nos hiciste bien, saldrá más, pero no te voy a ir a hacer lo último. ¿Listo? Vamos a volver a ensayar y ya grabamos. Que salga como queremos. Es lo que queremos hacer, cuando tú la miras y ahí si botas el anillo porque no quieres que le hagas más daño a tu vida. Sí, eso es lo primordial. ¿Listo? Y que se logren tenerlo las escenas como realmente se quieren con el director y que se refleje lo que queremos. Sé que estamos un poco nerviosos porque no quedamos de estado ante cámaras, ante tanta luz. ¿Qué Dios mío? Que complique. La cena de mañana es muy importante porque vamos a ponerle fin a la violencia. Y además de eso, vamos a editar prácticamente a 100 extras donde con este clima no van a poder salir siquiera a rodar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!